Según informa desde el Ministerio Fiscal, en un presunto intento de robo una persona fue alcanzada por una bala y perdió la vida en la calle. Había una persona con un disparo de arma de fuego en su cabeza en calle Muñecas en 1924. A raíz de que en un primer momento cuando personal de la Comisaria Quinta se hace presente en el lugar para corroborar la situación a raíz del cuerpo del señor Luis Vázquez que ya se encuentra identificado, un masculino sale de este domicilio de Muñecas en 1924 en un estado sospechoso, comienza a maltratar al personal policial, ingresaba y salía del domicilio. En un momento encontrándose en la vereda, el personal policial actúa en conformidad de sus facultades, lo reduce, le realiza una requisa de rigor y donde le encuentra dos armas de fuego. A partir de ello se escuchan gritos dentro del domicilio, tomando conocimiento con ellos de que había una segunda persona que sería el hermano de la persona que también se encuentra prendida, ambos apellidos Gil. ¿Cómo es que esta persona muere? ¿Hubo un intento de ingreso en el domicilio? En apariencia a partir de los primeros elementos que se han recabado habría habido un intento de ingreso para robo en el domicilio y estas personas respondieron con armas de fuego. Es la primera hipótesis que se encuentra manejando por parte de la fiscalía. ¿Estas personas tienen autorización para manejar armas de fuego? ¿Saben ustedes? ¿Se han identificado como militares o exmilitares? Personal del barrio que se encontraban curiosos del lugar que no se quisieron identificar establecían que uno de los hermanos, que precisamente es el que se encontraba dentro del domicilio, habría tenido conocimiento de armas por haber participado en algún momento en entrenamiento militar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!